No contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personaje. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía sea enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches. Somos soldados de Dios y gracias a Él estamos aquí como todas las noches a través de CNC en el programa Personajes. He invitado hoy, como decía, una dama de hierro, ha trabajado intensamente y creo que va a poder conseguir su meta, que es llegar al Consejo de la Ciudad de Medellín, Lina García Gañán. Una mujer estudiosa, es abogada, en este momento es del Partido de la U. E igualmente tiene una fórmula, varias entre ellas, tiene al docente John Jairo Córdoba, profesor de la Universidad de Antioquia. Con ellos vamos a hablar sobre el tópico de ciudad y sobre algunos programas que ellos tienen si llegan a estar en estas curules el día 30 de octubre, el día de la selección. Doctora Lina García, muy buenas noches. Javier, buenas noches para usted, para todos los televidentes, muy contenta de estar compartiendo acá en este remate de campaña. A escasos 11 días, pues ya el agotamiento no puede ser parte de una campaña, sino que toda la motivación y toda la disciplina para sacar adelante con éxito este 30 de octubre el proceso electoral. Don Jairo Córdoba, bienvenido profesor a este espacio. Muchas gracias por invitarme y gracias por estar en una excelente compañía con la doctora Lina García. Metas grandísimas, Robledo, Robledo es un epicentro de la salud, del deporte, de la recreación y donde tenemos grandes metas al lado de la doctora Lina García. Muy bien, muy bien. Vamos, empecemos con la doctora Lina García. Bueno, antes de irme por acá, usted está viva de milagro porque el día pasado le tocó en plena actividad política un avaleo y eso estaba en la mitad. Cuéntenme un poquito de esa anécdota. Sí, de manera, pues digo yo, desafortunada para mí, para los seguidores, para la comitiva que me acompañaba, el día lunes festivo estábamos haciendo una gran toma en la Comuna 8 en el sector del barrio Caicedo, cuando finalizamos todo el ejercicio con los vecinos y saludando a la gente. Realmente nos disponíamos a empezar una reunión con la comunidad, a contar después de esta gran propuesta, de este gran proyecto de ciudad y de manera desafortunada nos encontramos en una línea de fuego. Bandas criminales con armas de largo alcance empiezan a disparar de izquierda a derecha, nosotros en la mitad, 15 minutos más largos de mi vida no pudieron haber existido y primero porque son armas de largo alcance. Tuve que estar 15 minutos encerrada en un baño, la policía tuvo que intervenir a asegurar la zona para que pudieran sacarme de ahí sin ningún contratiempo, pero yo creo, Luis Javier, que lo más triste no es que a uno como candidato le ocurran estas cosas, aunque bien es cierto y se vuelve casi que un detonante para un ejercicio electoral, le da a uno es tristeza de la gente que vive ese día a día, que está en las comunas, el ciudadano de a pie, que le toca padecer estos signos, estos síntomas de la violencia agudizada en las comunas de Medellín. Dice la alcaldía de Medellín que eso es un hecho aislado, que es algo que no tiene concurrente, serán hechos aislados allá que se mantienen, uno va a ellos y se mantienen dándose en bala entre uno y otro, serán hechos aislados. La verdad yo le voy a contar mi experiencia y lo triste es que en el momento en que a mí me tratan de sacar, me dice una vecina del sector, me dice, este es el día a día, esto pasa todos los días, casi que se les está volviendo parte del paisaje, para mí es muy grave, muy grave y es la invitación a que nosotros como ciudadanos no podemos permitir que estas circunstancias, que estas causas o hechos generadores de la violencia se vuelvan parte del paisaje, pasa con frecuencia, pero no debería suceder en la ciudad de Medellín, así que completamente desacertada la posición de la alcaldía de Medellín y en este caso de la Secretaría de Gobierno. Yo lo hablo pues con mucho respeto, pero tengo que decirlo, me pasó, lo viví, 15 minutos en los cuales, créanme, televidentes y Luis Javier, yo pensaba en llorar, no tenía otra cosa como en qué pensar y pensaba en la gente, en mi comitiva, en mi equipo de trabajo, creo que desafortunado y a grandes rasgos, pues quiero decirle que nuestro compromiso será restablecer la seguridad en Medellín, hoy más que nunca, ese va a ser mi compromiso frontal contra la lucha de la delincuencia en Medellín. Y como desde el Consejo, si llega a ser consagrado, cuente con este medio para que luchemos por eso, porque es que lo que usted acaba de decir es muy importante, se volvió paisaje, pero es porque no tiene más para donde irse, se volvió que ya tienen que convivir con ellos, y eso no son hechos aislados, eso es falta de autoridad en estas comunas, hay que colocar autoridad. Don Jairo, ¿a usted le ha tocado vivir una, ahora allí en la Comuna 7, donde está usted y aspira la Junta de Administradores Locales, es algún hecho similar? Afortunadamente, Robledo es de las pocas comunas que se vive una tranquilidad aparente, pero hay que hacer medidas muy preventivas, pienso que la inversión social, inversión pública que se haga en zonas deportivas, recreativas y salud, va a contribuir a generar espacios de tranquilidad, espacios de convivencia, alejar a los niños de las esquinas, que los niños encuentren y los jóvenes encuentren espacios adecuados y espacios dignos. Robledo no cuenta con zonas deportivas adecuadas y dignas. Robledo es de los pocos bastiones que existen en la ciudad, que tienen todavía zonas verdes, pero esas zonas verdes están siendo invadidas por grandes construcciones. Tú arrancas desde Robledo, incluso desde la Ima de Guaná, llegas hasta el sector del Pajarito, donde hay una gran concentración de gente, no encontramos zonas adecuadas, dignas. Y esa es la apuesta. La apuesta es la educación, la apuesta es el deporte y la apuesta es la salud. La salud y la seguridad. ¿Usted tiene que apoyar, su concejal, la seguridad de usted? No, precisamente cuando hablamos de medidas preventivas, el deporte, la salud y la recreación, es hacer el camino bien hecho, es hacer el camino educativo, el proceso educativo, porque de esta forma estamos contribuyendo a la tranquilidad, a la misma seguridad, porque estamos alejando a tantos niños de tanto vicio, de tanta violencia que se genera en muchas comunas. Afortunadamente Robledo, algunos sectores de Robledo se viven cierta paz, pero hay que hacer las medidas preventivas porque ya tenemos sitios donde se está poniendo peligro. Las margaritas, le voy a poner un ejemplo. Las flores. Las flores, las margaritas. La ciudad de la Nueva Occidente. Sí, ojo con eso. Sectores del diamante. Sí o no, así, ojo con las margaritas y eso es lo que acaba de decir la autora. Ahora, hay algo que nos preocupa, nosotros tenemos hoy un puesto muy en inversión, en poder que las grandes empresas vengan a Medellín, estamos ocupando el séptimo puesto en Colombia, que eso es muy negativo y todo se debe a dos factores. El impuesto predial en la gobernación de Sergio Fajardo y Alonso Alazar ha subido para los extractos, uno, dos y tres, casi un 111% y en el otro casi un 160, 170%. Ese impuesto predial en esa forma no lo aguanta nadie y los servicios públicos. Usted ha sido una de las abanderadas de decir que el impuesto predial debe hacerse una revisión porque no cumplió con todos los requisitos y todos los pasos que se deben para poderlo decretar. Cuéntenme un poquito de esto, doctora Elena, que mucha gente la admira a usted porque ve un alivio de la mano del alcalde que llegue, ve un alivio para poder hacer esto. Es muy importante hacerle la introducción a los oyentes, yo soy abogada, me especialicé en derecho constitucional, mi fortaleza han sido las acciones constitucionales, en este caso la acción popular. En el 2007 lo hice en el tema del MetroPlus por todo ese detrimento patrimonial a los comerciantes y residentes de la calle 30 y el mal manejo ambiental. Después de eso arrancamos la acción popular en el impuesto predial en la Comuna 10, en específico con los comerciantes del sector de Guayaquil. ¿Qué pasó, Luz Javier? Hay que contextualizar al televidente, es que en el año 2005 se practicó la actualización catastral de los predios en la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama. Ahora, desafortunadamente y de manera desmedida las empresas contratistas, Geosad y consultores catastrales de Antioquia, que fueron las empresas que generaron pues todo el recaudo, la recolección de información para apalancar o generar el avalúo, se equivocaron a juicio de nosotros como accionantes y unos errores humanos. Degeneraron ese incremento, como usted lo dice, desmedido y que yo me atrevo a decir que no es el 100%, hay incrementos en muchos casos del 200 y el 300%. Contribuyente. Ejemplo en el hueco. Ejemplo en el hueco. Que tenían inmuebles con avalúos de 200 millones, pasaron a 2 mil millones. Dígame, ¿quién puede aguantar una suba, una alza, un incremento de esa medida? Nadie. Hay personas, la desocupación en el hueco ahorita es alarmante, obviamente el comerciante pequeño, no estamos hablando de las grandes superficies que se están generando en esa zona, en la Comuna 10, donde hay más de 100 centros comerciales, donde están estos pasajes, estos paseos, los comerciales. Hay que decirle a la gente, contribuyentes que tenían locales comerciales en el mismo piso, con la misma área, de la misma persona, son grabados de manera distinta. Eso me parece, pues a mí, increíble. Y más increíble aún, me parece que las empresas o una de las empresas no haya comparecido al proceso. Fueron empresas que contrataron millonariamente en Medellín el tema de la realización del avalúo y nunca se notificaron al proceso. Increíble que estemos avanzando en el juzgado tercero administrativo con un curador adliten representando a una de las compañías. ¿Cómo contrato yo mil, dos mil millones de pesos para realizar un avalúo en Medellín y desaparezco? No, y sobre todo no dan la cara porque también hay unos avalúos que están diciendo, por ejemplo, va a decir, en el centro comercial premio, allá como que parece que el avalúo fue, se esfumó, no hubo el avalúo allá. Entonces la gente dice que eso no es, no se justifica porque fue, ese centro no fue, y se fue a ver, era todo lo que estudia Fajardo y Moreno, que era el papá de Cerro y Fajardo. Le cuento también otra experiencia que me parece un poco compleja. No es solo la Comuna 10 en Medellín, sectores en el corregimiento de San Cristóbal, personas del poblado, incluso un estrato 6 pero que también se han visto afectadas, están coadyuando este proceso de acción popular. Nosotros insistimos en la vía judicial porque con la administración no hubo esa respuesta, hubo ese canal por medio de los mecanismos judiciales pertinentes de los derechos de petición, de las revisiones, del avalúo. Entonces nos decidimos por esta vía judicial hace más de tres años y la respuesta de la administración y estas empresas, la verdad, ha sido la dilación del proceso. Esto es desafortunada para los contribuyentes antioqueños, en este caso los medellinenses, que somos los mejores pagadores del país, diría yo. Estamos de acuerdo. Entre otras cosas, es el primer debate que va a ser Rina cuando llegue el Consejo. Estoy segura que sí, porque hay un eslogan o una frase en la ciudad que dice que aquí están invertidos tus impuestos, pero ¿a qué precio están invertidos los impuestos? Estamos de acuerdo. A ver, hombre, yo, Jairo, hay algo que nos preocupa, en las dos últimas administraciones ha subido la energía en un 400%, en la del doctor Sergio Fajardo y en la del doctor Alonso Salazar, un 400%. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, muchos candidatos, porque usted le va a hablar de la propuesta del doctor Luis Pérez, dice que cuando él llegue a la alcaldía va a buscar que hoy los servicios públicos están, son el 27 más caro de todo el país, lo va a volver a congelar para que sea el más barato en la administración de Luis Pérez. ¿Se puede eso o no se puede? ¿Usted apoyaría eso o no lo apoyaría? ¿O cómo lo ve? La propuesta del doctor Luis Pérez, sí, sería viable. ¿Usted cómo la ve? Porque... Hay desmedidos, han aumentado los servicios en una forma desmedida, ¿no cree usted eso? O se come o se paga servicios. No, porque es que incluso, te hablo específicamente de la Comuna 7, donde yo vivo con mi familia hace 16 años, el impuesto se ha incrementado, se ha duplicado y es muy complicado. O sea, o pagar estos impuestos o le quitarle lo que es la... el deporte, la recreación a tus hijos. O sea, entonces las familias están en una inconstitucional impresionante. O pagas impuestos o comes o dejas de ir a cine o dejas de salir los fines de semana con tu familia. Pienso que la propuesta es muy acertada. Muy bien. Vamos a... Antes de irme a una pausa, la misma pregunta es para la doctora Lina García, aspirante del Consejo de la Ciudad de Medellín. ¿Usted cómo ve usted la forma de las empresas públicas? Se le acabó el corazón. Si hay el... Usted que es constitucionalista, yo también lo soy. ¿Hay el mínimo vital de agua que nuestra Constitución dice para poder vivir una persona? Contésteme después de esta pauta comercial. Electroredes es venta, reparación, mantenimiento y alquiler de equipos de comunicación. Cubrimiento nacional con las mejores marcas en comunicación. Motorola, Kenwood, Jaishu, Icon. Electroredes, calle 30, número 79-127, teléfono 353-3823. Electroredes, sin límites. La Posada, casas prefabricadas. Aquí encontrará la solución a todas sus necesidades de vivienda. Casas desde 3 millones de pesos, variedad en diseño, techos en tablilla, tejas de barro, tejas acústicas y tejas en albesto cemento. Casas urbanas y campestres de uno o dos niveles. Construimos en lotes o cerradas, excelentes precios, calidad y servicio. Estamos ubicados en la vía Medellín-San Jerónimo, kilómetro 1, antes del túnel. Teléfono 438-7972. La Posada, casas prefabricadas. Soy Yesenia Berrío, del municipio de Bello. Hoy, gracias a la Fundación Taller de los Niños, tenemos un colegio digno, con todo lo que necesitan nuestros niños. Gracias a la idea que le apuesta al futuro de nuestras generaciones, invirtiendo en escuelas y colegios que nos brinda mejor educación. La doctora Lina García Gañón es aspirante al Consejo. Doctora Lina, esto de los servicios públicos, la inversión, es algo que nos preocupa. ¿Cómo va a ser su actitud en el Consejo sobre ello? Yo creo que en Medellín los presupuestos públicos deben ser mirados con lupa, deben ser replanteados en muchos casos y debemos buscar eso de cubrir las necesidades vitales. Medellín es una ciudad, a mi juicio, la más rica del país, con un presupuesto de 14 billones con B anuales, contando el presupuesto de EPM, tenemos 2.5 más o menos millones de habitantes. Bogotá es una ciudad que tiene 17 billones, pero tiene casi 8 millones de habitantes. Entonces, por personalidad, zona per cápita, pues, se notan grandes rasgos que nosotros podríamos hacer mayor inversión por persona en Medellín, tenemos menos población y casi el mismo presupuesto. ¿Cómo se encaminaría Lina García en el tema de presupuestos públicos en Medellín? Primero, desde el ejercicio del control político. Yo no voy a permitir que ningún peso del presupuesto público sea desorientado o mal utilizado. Acá hay un tema y es los mínimos vitales en servicios públicos, los desconectados. Muy interesante la función que está cumpliendo el fondo de EPM desde la educación, pero ¿por qué no buscamos unas partidas que nos ayuden a aliviar ese tema de los desconectados que es tan importante? ¿Por qué no le garantizamos a la gente un acueducto de óptimas calidades? El tema de la energía. A mí me da mucha tristeza cuando estoy en las diferentes comunas de Medellín y los líderes me dicen, doctora, regáleme para una tarjetita, yo recargo la energía. ¿Cómo apalancamos un proceso de sanidad o de saneamiento en materia de servicios públicos que le permita una mejor calidad de vida a los medellinenses? La empresa, empresas públicas, tiene cómo hacer. Y nosotros como concejales de Medellín tenemos la responsabilidad, no sólo de que se congelen las tarifas en los casos que sea necesario y con el estudio correspondiente, sino de garantizar que a todas las personas en las diferentes comunas y corregimientos, independiente de que la zona sea apartada o la zona sea céntrica, tengan unos servicios públicos de calidad. Muy bien. Y con ello de todas maneras estamos atrayendo empresas. Porque las empresas todas se están yendo de aquí a Medellín. Se están asentando en Sabaneta, Girardota, Copacabana. Y nosotros la verdad es que tenemos que buscar la internacionalización de Medellín. Somos una ciudad de servicios, somos una ciudad industrial. Tenemos que volver a enrutar ese camino, volver a encontrar el caminito Luis Javier. Muy bien. Vean, hombre, el profesor Yojairo, Córdoba. Hay algo muy importante. Medellín, bien el TLC, tanto con Estados Unidos como con Europa, ya Medellín se volvió casi una ciudad de turismo. Tiene varios clústeres, entre ellos la salud, tiene un clúster de infra... Voy a buscar un clúster donde la tecnología va a ser básica, buscando textil. Entonces Medellín necesita comerciantes que tenga que la noche sea el día. Es decir, que nosotros los habitantes, haya habitantes en la noche, que los comerciantes puedan abrir su negocio en la noche, que los negocios sanos de diversión puedan estar en la noche. ¿A usted qué le parece la propuesta? Muy interesante, porque mejoraría incluso la parte comercial, la parte de convivencia. Mejoraría como las relaciones internacionales de una ciudad que está ávida de esas propuestas que están llegando con el TLC. Eso es. Y esa es una propuesta de Lina García. Doctora Lina, ha sido su gran caballito batalla. Los comerciantes del poblado, los comerciantes de la 33, y de todo dicen, eso es viable, y es muy viable y la vamos a hacer. Una propuesta que ha sido apoyada en la administración de Luis Pérez Gutiérrez y que ahora la está apoyando. Pero, ¿cuál es su propuesta? Quiero contarle que esta iniciativa no es sólo un tema de campaña, es un tema que yo vengo manejando desde hace varios años. Yo fui presidenta de los comerciantes del estadio, acá en la zona de la 74, por el Centro Comercial Obelisco. Participé en la Junta Directiva de la Federación de Comerciantes FEDECON y fue un proceso que nosotros iniciamos en la alcaldía del doctor Sergio Fajardo, pasamos por la alcaldía del doctor Alonso Salazar con el programa Medellín Despierta. Para Lina García, o para mí como candidata al Consejo, no me queda la menor duda sobre el tema de la internacionalización de Medellín. Medellín 24 horas, esa ciudad internacional que todos nosotros queremos. Pero que no sea sólo un eslogan, que sea la realidad de que lo podamos materializar. En Medellín la noche no puede ser tomada como el tema de venta y consumo de licor, Luis Javier. Nosotros tenemos que entender a la noche como un polo de desarrollo económico. No sólo quien tiene un bar, una discoteca o un restaurante vive o aprovecha el comercio en la noche. El transportador, el que tiene su venta estacionaria, las empresas que funcionan en turnos de noche. Entonces nosotros tenemos que dimensionar y repensar la ciudad para que la noche se active y sea un polo de desarrollo económico efectivo, donde podamos generar mano de obra. Dígame cuántas personas pueden quedar sin empleo o cuántas personas han quedado sin empleo de cuenta de las reducciones y extensiones de horarios en los bares y restaurantes en Medellín. La propuesta de Lina García no es sólo para el poblado y la 33, aunque he trabajado muy de la mano con ellos. Hay otras zonas como la 68 en Castilla, la 45 en Manrique, en el corregimiento de San Cristóbal. Nosotros tenemos que repensar Medellín una ciudad internacional con vocación turística, con vocación de servicios, con vocación comercial. Tenemos que activarla y de manera definitiva está mi compromiso no sólo con los comerciantes de la noche que han sido, como usted bien lo dice, un caballito de batallas, sino con todo aquel que quiera apostarle al desarrollo económico de Medellín. Hay otra cosa. Usted está viendo, usted llega a unos centros comerciales o supermercados y a las dos de la mañana ve este hogar de submercado, a dos y tres de la mañana ya, sobre todo jueves, viernes y sábado, que están abriendo en muchas partes ya de la ciudad. Eso me parece que es reactivar la noche. Un muy buen ejemplo de eso es lo que encontramos en algunos supermercados que están las 24 horas, pero todavía nos falta. Yo creo que nosotros en Medellín le tenemos que dar más garantía al comerciante de la noche. Le hablo del tema del protocolo de rumba segura. Somos la primera ciudad en Colombia que se certificó en calidad para prestar el servicio de divertimento en la noche, los bares, las discotecas. De manera desafortunada, después de hacer inversiones millonarias en seguridad, en infraestructura, en capacitación de sus funcionarios, de las personas que trabajan con los comerciantes de la noche, esta administración decide cortarles, como se le dice, el beneficio de las extensiones de horario. Estaban 24 horas unos, hasta las 4 de la mañana otros, y hoy por hoy, pues de manera desafortunada, y como lo digo yo, vulnerando el principio de la confianza legítima, donde el comerciante, en este caso el ciudadano comerciante, pierde un beneficio que ya había sido adquirido por medio de la certificación. Eso es grave también, porque eso también ha generado empleo y genera, pues para la ciudad, está generando algo que nosotros vemos que se reactiva la noche. Hay algo que, entre otras cosas, Jairo, ustedes de la JAL va a pedir, y en eso ya lo ha visto, que a cierta hora desaparece la policía, como por arte de magia, en la ciudad. Usted, aquí a las 8 de la noche, o 9, ya no ve un policía. A mí me parece que la autoridad debe también empezar a hacer esto. Vamos también, la noche también es de los agentes de la autoridad. Y la noche es para prestar en los centros de salud, en las 24 horas. Porque es que la enfermedad no le dice qué día se va a enfermar, ni a qué hora va a enfermar usted. De un momento a otro, usted es enfermo. Y yo, Jairo, ¿qué le parece? ¿Usted cree que hace el llave para eso? No solamente Javier y Lina, es el área de la salud. Pienso que los espacios que estamos buscando a nivel de deporte y recreación también pueden ser habitados a las 24 horas. Porque pueden haber propuestas intencionadas que contribuyan. Incluso la misma familia. Hay padres de familia que trabajan, digamos, en el día y quieren hacer actividad deportiva en la noche. Porque en el día no pueden hacer nada de ese tipo de actividades. Si tenemos el cuerpo de seguridad pendiente, tranquilo, la familia va a respirar, la familia va a poder trabajar, la familia va a poder hacer su deporte, no solamente el deporte, sino la salud y la recreación. Doctora Lina, ¿usted qué cree? Usted en el Consejo, si llegando al Consejo, ¿hay que liderar esto, liderarlo con autoridad también? Por supuesto. Mire, acá hay una premisa importante, que nosotros tenemos que entender que el restablecimiento de la seguridad en Medellín no solo depende del pie de fuerza. Es importante, pero nosotros tenemos que acompasar esto con unos planes estratégicos sectoriales. Las causas de la violencia, por ejemplo, en la Comuna 13 no son las mismas que en la Comuna 14. Entonces tendrá que haber más intervención de efectivos en zonas más álgidas de la ciudad, como usted bien lo dice, y una prestación eficiente. Acá el delito no tiene hora. Acá el delincuente no tiene hora. Yo quiero invitar a todos los televidentes a que me acompañen. El partido de la UNO ha tenido una concejada, la mujer. Yo quiero ser la primera. Cuento con ustedes. Tenemos un trabajo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y los invito a que este 30 de octubre me acompañen al Consejo de Medellín, marcando el PUC 14 y el 1-51 a la Asamblea. Mi fórmula, Guillermo Palacio. Ay, me va a hacer usted que esté en paz. Estaba en el mundo en vivo. Bueno, ya uno lo... Bueno, yo le agradezco mucho. En la Comuna tenemos un proyecto de ciudad que ya me arregló de un corredor de paz. Los invitamos a que piensen en U82. Muy bien. U82. Muy bien. Nada, nada, ya me echaron de aquí. Muy bien. A usted le agradezco mucho. A usted le agradezco mucho. A usted le agradezco mucho. Muchos éxitos y espero que cuando sea concejal vuelva aquí al programa. Muchas gracias. Por supuesto, siempre receptivos a estas invitaciones porque lo que queremos es contarle a la gente cuál es esta gran propuesta y cuál es esta gran apuesta de transformar a Medellín. Muy bien. A ustedes. Fue Lina García y John Jairo que estuvieron con nosotros en el programa Perdonal. Usted recuerda que somos soldados de Dios y como él, si él lo permite, estaré mañana con usted aquí de 8 a 8 y 30 en CEN esta noticia y de 8 y 30 a 9 en el programa Personajes. Hoy agradezco mucho a Juliana que dice que nunca nos va a volver a dejar rol y no que va a estar con nosotros. Marguería, se nos fueron todos los demás pero aquí estamos como siempre. Mañana de 9 a 10 Sinergia Informativa con Mabel López aquí en CNC. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes